Estamos bien desarrollando controles permanentes, controles vehiculares, controles de comercio y viviendas en general, conforme al plan vacacional librado por la Jefatura y por la Unidad Regional. Controles permanentes en distintos horarios, en distintos sectores, conforme la afluencia de tránsito y personas. ¿La seccional séptima solamente suscripción al barco a lo que es el barrio San Benito o los barrios aledaños también? Tenemos sector, la mayoría del San Benito, barrio Bicentenario 1, 2, lo que se llama Bicentenario 3, hay barrio, parte de lo que Terreno nos entregaba el SOEM, al 22 de septiembre y toda zona de Chacras de Asturias hasta el fondo. Justamente en estos sectores hay muchas viviendas en construcción, debido a esto, por ahí hay muchos delitos con materiales de construcción y esas cosas. ¿Cómo está trabajando la comisaría en este tema? Con controles permanentes, efectivamente la mayoría de las viviendas acá están en plena etapa de construcción y lo que por ahí pueden ser víctimas de delitos contra elementos de construcción, ladrillos, cementos o materiales en general, ¿no? Así que se trabaja en forma permanente y se efectúa un reglamento de todos los lugares para evitar que las personas sean víctimas de estos hechos delictivos. Comisario, con respecto a la cantidad del personal que ustedes cuentan, con la cantidad de móviles que ustedes cuentan, ¿alcanza para cubrir toda la zona? Sí, efectivamente sí, estamos en un nivel bueno que damos satisfacción a la comunidad en cuanto a la prevención en sí. ¿También se trabaja en conjunto con la unidad de bomberos? Sí, sí, trabajamos con bomberos, con asistencia de tránsito policial, la unidad regional a través del comando radioeléctrico y otras dependencias en trabajos conjuntos. Comisario, muchos vecinos en esta época vacacional justamente deciden tomarse unos días de descanso y por lo general dejan sus viviendas solas, ¿no? ¿Cuáles son algunas recomendaciones para que no suceda ningún hecho delictivo? Y evitar, primeramente, evitar difundir que la vivienda se va a encontrar sola, ya sea a través de diálogos o de redes sociales, que hoy en día todo el mundo avisa a través de redes sociales que se va de vacaciones a tal o cual lado. Y esto, por ahí llega a oídos de delincuentes que aprovechan esta circunstancia, ¿eh? Y se controla permanentemente y se recomienda el cierre correcto de aberturas, ya sean puertas, ventanas, portones, ¿eh? Y buena iluminación durante la noche y la posibilidad de que llegue alguna persona a contraerse a domicilio, alguna llegada, ya sea familiar o persona muy cercana a la familia, ¿eh? Comisario, por cualquier inquietud, ya por último, para finalizar la nota, ¿los vecinos a dónde se pueden acercar? Directamente a la comisaria séptima a través de los teléfonos de contacto que la mayoría tiene conocido por folletería que se entregó durante el año y se está entregando, o directamente a 101 que es gratis a través de todas las líneas telefónicas, ya sean fijas o móviles, ¿eh?